Aplausos que los hemos puesto en el mercado laboral, nacional e internacional. Felicitamos a sus estudios profesionales. Muchas gracias. Mónica Isla Zarego Márquez Érica Pablo Delgado Carolina Pérez Montado Brenda Melaní Morán Delvarado Rosmey Guadalquía Enaira Muitos Pilares Nicacio Ixquequenta Yudit López Reyes Carmen Rosa Huyo Már Luz Nalda Otas Mora Y Edith Joya Liga Han cumplido con los requisitos para el título profesional de licenciada en enfermería. Jura por Dios, por la patria, por la sociedad y por la universidad también del Cusco cumplir fielmente su profesión de enfermeros y enfermeras con ética y responsabilidad social Sí, juro. Si así deciden que Dios la patria, la sociedad y la universidad os puse. Caso contrario, os desmán. Felicitaciones, señoritas. Gracias, señoritas. La posibilidad de la Universidad Andina del Cusco En tus aulas resplandece la razón, cultivando nobles ideales y el afán de la superación, formando en el joven peruano un ciudadano de bien para el país. Lucero Caterin Cárdenas Ferio, Johan Máñez Párez Montosa, Janet Edifigar Larín Gavarini, Gabriela Serrano Garcino, Fanny Dolgas Mora Perrino y Estela Mieres Cerepozo Apasa. Han cumplido con los requisitos de adoptar el título profesional de escólogo, de acuerdo al tratamiento de la carrera de la profesionada de escología, ¿Juran por Dios, por la patria, por la sociedad y por la universidad también en Cusco, cumplir fielmente con su carrera profesional de escólogos, con ética y responsabilidad social? Sí, juro. Así decirle que Dios, la patria y la sociedad os prende, caso contrario, os demate. Felicitaciones, señoritas escólogos. Mi marazo puede bajar a sus hijos. Felicitaciones. Felicitaciones. La audiencia nacional. Felicitaciones. Un perequido aplauso. ¡Gracias!